Por cuarto año consecutivo, la Plaza Valladolid es sede de la Feria del Nopal y la Tuna, la cual tiene como propósito dar a conocer las bondades y diferentes formas de preparación de alimentos con este producto. El tema del valor, actualmente tenemos 120 familias que dependen de manera directa de la actividad del nopal. Algunos están con nosotros, algunos no han podido estar con nosotros. En forma indirecta, tenemos cerca de 120 personas que a través de servicios, a través de la situación de la comercialización, de la misma transformación, están involucrados en el tema del nopal en el Estado. No nos podemos comparar con Oaxaca o con los del Estado de México o con los de Guanajuato. La muestra la van a ver, que tienen el lado exterior, es donde están los estados, donde les han invertido millones de pesos para poder detonar y desarrollar el tema del nopal en sus estados. Durante la inauguración de dicho acontecimiento, el presidente en Michoacán del sistema producto nopal, Vladimir Piña, exhortó a las autoridades estatales y federales a poner más atención en este producto, para mejorar la economía de las familias que se dedican directa e indirectamente a la explotación del nopal y la tuna, además de que con ellos se estaría logrando una alimentación más sana de la población en general. Nosotros estamos empeñados a través del comité estatal, tener el acercamiento con Zagarpa, tener el acercamiento con INAIS, tener el acercamiento con el Poder Legislativo, para poder lograr los propósitos y el objeto social del comité. Me voy a permitir nada más leer un párrafo del reglamento interno del nopal. El artículo 2, que con fundamento y en concordancia de la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, se constituye el comité nopal, como una instancia responsable de diagnosticar, planear, organizar y promover el desarrollo de la cadena o red de valor agroindustrial de nopal y tuna, promoviendo las medidas que considere necesarias para el desarrollo sustentable de la propia cadena de valor. Durante su intervención, el director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Guillermo Salas, manifestó su respaldo desde la academia para lograr que el nopal sea uno de los productos alimenticios más importantes del país. En el marco de esta cuarta feria estatal de nopal y la tuna, la Universidad Michoacana, y en particular el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, queremos decirle que nos vamos a sumar de manera inmediata a colaborar con el sistema producto nopal. Estamos conscientes de que el desarrollo requiere también el acompañamiento de la academia y de la ciencia, de tal forma que la experiencia que hemos generado en la Universidad Michoacana, en particular en el instituto, ha sido la vinculación a través de un esquema muy novedoso en el que incorporamos o nos incorporamos junto con instituciones tomadoras de decisiones, acompañamos la academia y la ciencia de la innovación, para darle certidumbre tanto a los procesos productivos, la transformación de los productos, la innovación, pero también a la transparencia y aplicación de recursos públicos. De esta manera inicia la cuarta feria del nopal y la tuna en la capital michoacana, para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.